Me gusta este lugar Al despertar Al nosotros despertar Encontrar tus ojos es muy bien El gallo canta en la cocina Alguien prepara leche, pan y miel Comienza el largo día de vivir Comienza el largo día de vivir Comienza el largo día de vivir En mi día Tú eres la luz De mis naves Tú eres color en mis sueños Por ti real es la vida Tú eres color en mis sueños Por ti real es la vida Ah, 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 ah El sol camina sobre el horizonte Ya no se detendrá, ya viene el día Mi amiga ya salió pa' la montaña Me gusta verla ir camino arriba 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 Me gusta verla ir camino arriba